Ante él, Van Gogh solo acertaba a exclamar, increíble, es increíble. Y todo un Marcel Proust se atrevió a considerarlo el cuadro más bello del mundo. Se ofrece a nuestros ojos instantáneamente enamorados en el Museo Mauritsuis de La Haya y fue pintado hace 350 años por el holandés Jan Vermeer. El tema es una vista de la pequeña ciudad de Delft donde el prodigioso y secreto artista había nacido medio siglo antes. Las aguas de un canal que reflejan un cielo nuboso, en parte plomizo. El perfil sin exvidencias ni pintoresquismos de los edificios al fondo. Casas, pináculos, embarcaciones. Las pequeñas figuras en la orilla, nítidas y modosas, destacándose en merced a una raramente plácida luz amarilla. Como amarillo es también el pequeño trozo de pared que allí obsesionaba Proust. Ni la más mínima concesión a la estridencia o al pintoresquismo. No, todo se hace familiar a la primera ojeada, como si fuera el paisaje que vemos desde nuestra ventana, día tras día, desde hace muchos años. Pero, en su plena transparencia, todo es enigmático. Sería pretencioso, hasta lo ridículo por mi parte, que no soy Proust, ni tampoco Gombrich, ofrecer una nueva clave conjetural de la sosegada maravilla que se ofrece a nuestros ojos. Ciertas cosas hay que verlas y basta con verlas. Pero, si un amable impertinente me lo pregunta, le susurraré que Vermeer ha sabido pintar la tierra natal. No su tierra natal, simplemente, sino la emoción de la tierra natal en sí misma. La suya, la mía, la de todos. El paisaje de la infancia, el lugar insustituible en donde se nos presentó la vida. Algo sencillo, terrible, como la fatalidad, hecho de gozo, rutina y lágrimas. Lo que el tiempo borrará, inmisericorde, como a nosotros. Pero, lo que, en nuestra memoria, el tiempo nunca logrará borrar del todo. La habilidad del artista no se conforma, no se contenta con pintar un paisaje, sino el suave cariño que despierta en nosotros su contemplación. Es el rostro manso de aquel lugar del que nunca saldremos, aunque nunca volvamos a él. Y esta emoción nada tiene que ver con las contiendas políticas ni con el orgullo patriótico. Lo malo del nacionalismo, bueno, una de las cosas malas, porque tiene muchas, es que convierte la entrañable y melancólica afición a la tierra natal en coartada de un proyecto institucional que no sabe justificarse de otro modo. Pretende convertir una forma de amor en documento nacional de identidad. Peor aún, la mirada nacionalista no acepta la tierra natal tal como es, con sus limitaciones y sus impurezas reales, sino que exige su refrendo a partir de un ideal pasado o futuro que extirpe de ella cuanto no se adecue al plan preconcebido. El nacionalista no acepta ni ve lo que hay, ve lo que le sobra o lo que le falta a lo efectivamente existente. En tal exigencia reivindicativa se desvanece la tierra natal, armonía sin condiciones, y nace la patria. La patria, siempre perseguida y oprimida, aparecen sobre todo los enemigos de la patria, porque sin enemigos el patriota no se entiende a sí mismo. Lo que más me emociona de la vista de Delft, pintada por su hijo Werner, es que no pinta un paisaje especialmente bello ni suntuoso, no. Lo que pinta es, como es, en el temblor fugitivo de la conciencia que lo acepta y no pide nada más. En este lugar desperté a la luz, parece decirse el pintor, ni las sombras ni la nada podrán arrebatarme la delicia de esa aurora, limpia y pequeña. Y el milagro imperecedero es que los pinceles supieron decir mudamente gracias, gracias y también bendita sea. Gracias. 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 Gracias.